Este viernes 7 de julio arrancará la temporada oficial del fútbol femenino de la Liga Encarnacena de Fútbol. El próximo viernes vamos a tener la inauguración del fútbol femenino de Encarnación. Vamos a tener un campeonato con seis equipos confirmados y va a arrancar con un desfile inaugural de los equipos con reinas. Y vamos a tener un reconocimiento porque esta copa va a ser homenaje a las tres Encarnacenas, cuatro en total que representaron en el fútbol femenino. La primera selección paraguaya de fútbol femenino en el año 1998, que son Blanca Caballero, Verónica Báez, la señora Julia Maidana y me falta todavía una profe más que es Cáceres, si no me equivoco, Ada Cáceres. Sí, preparadora física de la selección paraguaya de esa temporada. Entonces quisimos también aprovechar esta temporada y darle un reconocimiento a estas personas que son históricas en cuanto a la rama femenina y va a llevar su nombre esta temporada a 2023. Bueno, ¿esto va a ser a partir de qué hora en el primer avance? A partir de las 18 y cuarto, 18 y 20 va a ser el acto inaugural con el desfile. Vamos a contar con la presencia del directivo de la liga, también algunas autoridades y para hacerle el reconocimiento a estas personas en vida, estas mujeres que fueron representantes del fútbol femenino. Y contamos con seis equipos, como les dije, las entradas son populares, 10.000 guaraníes, para que vayan a apoyar un poco el fútbol femenino. ¿Cuántos equipos hay? Seis equipos. Está el Club Atleti, el Club 22, el Club San Juan, está Los Labriegos, Nueva Estrella y el Club Primero de Marzo. El viernes va a ser inauguración con un partido, va a jugar las últimas campeonas que el Club 22 de Septiembre le va a recibir el Club San Juan, va a ser San Juan versus 22 de Septiembre, la primera fecha. Y el sábado, posteriormente, van a jugar los otros dos partidos, que van a ser Los Labriegos versus Atleti y Nueva Estrella versus Primero de Marzo. También el Primero de Marzo, el sábado, a partir de las 18.45 horas, para los que quieran ir a ver fútbol. ¿El día sábado se van a jugar los partidos? Estamos viendo, en realidad se juegan los domingos de mañana, pero como un acuerdo se puede jugar de noche o otro día. Arrancará este viernes 7 de julio en el Estadio del Club Primero de Marzo, Don Nicolás Jiménez, en el Barrio San Pedro, a partir de las 18 horas, con los actos inaugurales y también el reconocimiento a las homenajeadas.